El cambio ya comenzó, el pueblo mexicano ya despertó y está dispuesto a optar por el cambio verdadero, por el renacimiento de México. En todo este proceso la Ciudad de México sigue siendo una ciudad de vanguardia, tolerante, incluyente, de izquierda, una ciudad de libertades y de derechos. Teníamos planeado darle la palabra a nuestro futuro representante de esta ciudad, a Miguel Ángel Mancera, pero bueno, ya hablo, no sé si quieren volver a escuchar. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. Solo reiterar, solo reiterar el agradecimiento por todo el esfuerzo, solo reiterar el compromiso, solo pedirle su confianza, pedirle su confianza para este primero de julio. Y que no dejemos de esforzarnos en este proyecto, que es un proyecto que nos llena de alegría, que es un proyecto que nos llena de esperanza, que es un proyecto que nos lleva al nivel nacional para un cambio, para el cambio verdadero, para la continuidad de un trabajo sostenido en esta ciudad. Así que muchas gracias, yo estoy muy contento de estar aquí, de poder acompañar en el cierre de campaña al próximo presidente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. No salen ni llamadas. No salen ni llamadas, desde hace que es una hora. Esta historia no se escribió en un día. Este movimiento no solo representa la diversidad del país, también forma parte de las luchas del pueblo mexicano por tener una patria nueva, libre y democrática. Forman parte de nuestra memoria los mexicanos que han luchado en la independencia, la reforma, la revolución. Las luchas de un México democrático, los estudiantes del 68, los médicos, los maestros, los defensores de derechos humanos, los pueblos.